bienvenidos queridos hermanos que la paz de dios gobierne en su corazón que me gusta ese saludo paz de dios paz shalom para cada uno hace ya unos días queridos hermanos que yo quería compartirles a ustedes este mensaje dentro de esta serie si le podemos decir de mensajes sobre esa preposición tan particular verdad estamos en cristo entonces yo quisiera hacer aquí una a ver mostrarles una palabra de dios maravillosa en un pasaje que nosotros hemos usado muchísimas veces pero que tiene un gran significado en el libro de efesios o carta a los efesios en el capítulo número 5 a manera de introducción y antes de llegar ahí quisiera decirles que dios a menudo usa símbolos tipos analogías para hacernos llegar su revelación para hacernos llegar su mensaje y por así decirlo y me parece que la manera correcta de decirlo dios se rebaja al nivel de nosotros para de una manera antropomorfa darnos su mensaje de una forma que nosotros la podamos comprender fíjense voy a hablar de algunas de las formas en las que dios se presenta y nos llama a nosotros nos trata como su pueblo en especial a israel verdad su pueblo también dice su templo su iglesia sus hijos y tal vez el título que a mí me parece más particular la novia que va a ser la esposa del cordero todo esto tiene significado y significado profundo en la biblia por ejemplo al final de la palabra de dios en el libro apocalipsis capítulo número 22 vemos bajar a la novia ataviada del cielo a la nueva jerusalén es decir tipos simbologías pero dios usa todo esto para podernos llevar su revelación y su mensaje a nuestro corazón le digo que quiere decir antropomorfo porque es una palabra curiosa verdad quiere decir de forma parecida al hombre a ver le voy a dar unas citas aquí a lo breve en Isaías 6 dice sus faldas llenan el templo las faldas de dios en el salmo 91 dice con tus con sus plumas te cubrirá en el salmo 33 el ojo de jehová en Isaías 59 la mano de jehová bueno la mano de jehová aparece muchas veces pero vino la mano de jehová con poder sobre mí como me gustan esos pasajes pero en fin usted se dará cuenta que dios no tiene faldas ni tampoco mano ni tampoco ojo ni tampoco plumas sino que más bien es la manera por eso hablo de antropomorfo parecido al hombre de forma parecida al hombre es la manera de que él se expresa para que nosotros podamos entenderlo usted imaginará que él es el eterno él es el creador él es el altísimo él es dios es omnipresente omnisciente él es todo pero dios se rebaja por eso lo digo de esa manera a nuestro lenguaje para hacernos entender una de las más lindas revelaciones que nos da es la que nos da a través de sus nombres él es el elohim el olam dios mío el shaddai jehová sitkeno jehová macadesh jehová rafa jehová sabaot jehová nisi es que es maravilloso cada nombre tiene una inmensa revelación el lirio de los valles la rosa de sarón admirable consejero príncipe de paz y qué tal esta rey de reyes señor de señores bueno todo esto lo hace el señor para hacernos llegar un mensaje y ese mensaje es el mensaje de que estamos unidos en cristo es decir unidos con él las preposiciones que usa es en quizás la que más aparece 150 veces sólo en las cartas del apóstol pablo estamos en él en cristo maravilloso no en su cuerpo pero también usa otras expresiones como con con cristo fuimos crucificados con cristo juntamente con él hay una serie de expresiones para hablar de este mensaje que andrew murray el escritor fantástico solía decir que esta es la verdad fundamental de la salvación y él le llamaba la unión con cristo bueno nosotros le hemos llamado en algún momento identificación la doctrina de la identificación pero a mí me parece que el estudiar la sola y apartada nos ha enriquecido a mí enormemente espero que a usted también estamos en cristo cuando esa verdad baje y la asimilemos baje nuestra mente a nuestros corazones vamos a ver logrado muchísimo bueno le quiero mostrar dos ejemplos el día de hoy uno en el libro del profeta oseas oseas ejerció su ministerio entre los años 750 y 730 antes de cristo es posterior al profeta amos y duró bastante más que el profeta amos y profetizó durante el largo gobierno de un rey que se llamó jeroboam yo quiero hablarle de algo que me parece a mí verdaderamente interesante denme un momentito que saque mis notas y que se lo muestro bueno primero mire el relato de oseas es un relato verdaderamente dramático a ver dios usa al profeta no sólo como profeta como profecía me dijo el señor o vino la palabra de dios o así dice el señor sino que con un acto profético a mí esto me parece maravilloso porque hay profecía hablada a ver dice ese quien me enseñó daniel dice tuve un sueño isaías tuve una visión otros dicen vino palabra del señor sobre mí todas estas expresiones constituyen la multiforme sabiduría de dios lo hace de diversas maneras pero también lo hace con actos proféticos a mí me parece que un acto profético es algo maravilloso sabe dónde vi uno y que me maravilló el de abraham dios le da la promesa de la tierra y que hace abraham camina todo el perímetro todo el perímetro de la tierra prometida yo me imagino que el hombre de dios iba diciendo mío porque el señor me lo prometió mío porque el señor me lo habló un día por cierto tengo que predicarle la semana entrante si dios me ayuda acerca del valor que tiene cuando lo que sabemos y conocemos de parte de dios lo expresamos con nuestros labios acuérdense que dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder acuérdense que dios es un dios de fe que dijo sea sea la luz y fue hecha y todas las cosas fueron creadas por su palabra así que crea todas las cosas por su palabra sostiene todas las cosas por su palabra llama a las cosas que no son como que si fueran que no se me olvide predicarle eso que no se me olvide compartirle esa riqueza para su vida pero bueno regreso entonces o seas no solamente profetiza o seas es una profecía el mismo es una profecía desde el principio dios quiere mandarnos un mensaje acerca de sus de su pueblo a su pueblo lo compara con una esposa pero no con una esposa con una esposa adúltera entonces desde el primer capítulo manda o seas para que se consiga una esposa y que sea una esposa prostituta y luego vienen los hijos yo voy a leerle los tres primeros capítulos del libro de oseas pero quizás el rasgo más notable del discurso sea la expresión de las relaciones entre dios e israel o las relaciones de dios y de israel como una relación de amor y frustración eso es extraordinario entre marido mujer y luego el núcleo de la predicación profética israel ha sido infiel a dios pero dios no deja de amar a israel es extraordinario déjeme entonces que le lea el libro de oseas capítulo 1 dice así palabra de jehová que vino a oseas hijo de beri en días de usías jotam acas y esequías reyes de judá y esto para que tengamos atención y en días de jeroboam hijo de joas rey de israel el principio de la palabra de jehová por medio de oseas dijo jehová a oseas ve tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de jehová es impresionante me parece muy impresionante déjeme leerle el mismo pasaje en la biblia de las américas dice así cuando por primera vez el señor habló por medio de oseas el señor le dijo anda toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al señor regresamos a la reina valera a mí me impresiona la tierra fornica o la tierra adultera apartándose del señor cómo se aparta del señor yéndose con los ídolos sigamos fue pues y tomó a gomer hija de diblaim la cual concibió y le dio a luz un hijo y le dijo jehová ponle por nombre jezrael porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de jehová por causa de la sangre de jezrael y haré cesar el reino de la casa de israel y en aquel día quebraré yo el arco de israel en el valle de jezrael concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo y le dijo dios ponle por nombre lo ruama porque no me compadeceré más de la casa de israel sino que los quitaré del todo más de la casa de judá tendré misericordia se acuerda a usted de los dos reinos dice más de la casa de judá tendré misericordia y los salvaré por jehová su dios y no los salvaré con arco ni con espada ni con batalla ni con caballos ni con jinetes verso número 8 después de haber destetado a lo ruama concibió y dio a luz un hijo y dijo dios ponle por por nombre lo a mí porque vosotros no sois mi pueblo ni yo seré vuestro dios es esa esa ambivalencia del corazón de israel que hace que dios sienta este repudio en contra por supuesto de la idolatría de la independencia se recuerda que hemos dicho verdad el verdadero pecado de dan y eva el verdadero pecado incluso de lucero hijo de la mañana es querer ser independiente de dios claro lucero quería ser dios pero ser independiente de dios aunque sea decíamos se recuerdan el disipulado virtual hablábamos y decíamos aunque sea una idea sana mientras sea su idea no es la voluntad de dios lo único que nosotros podemos aspirar a vivir es la plenitud la totalidad de la voluntad de dios déjeme seguir verso 10 con todo será el número de los hijos de israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar claro como las estrellas en el cielo que le mostró a abraham dios cumple su palabra y en el lugar de donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío les será dicho sois hijos del dios viviente y se congregarán los hijos de judá y de israel y nombrarán a un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de jezreel será grande capítulo 2 decida vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas ruama contended con vuestra madre contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos no sea que yo la despoje y desnude la ponga como el día en que nació la haga como un desierto la deje como tierra seca y la mate de sed ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución porque su madre se prostituyó la que los dio a luz se deshonró porque dijo iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua mi lina y mi perdón mi lana y mi lino mi aceite y mi bebida por tanto aquí yo rodearé de espino su camino y le acercaré con seto y no hallará sus caminos seguirá a sus amantes y no los alcanzará los buscará y no los hallará entonces dirá iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora escuchen el verso 8 y ella no reconoció que yo le daba el trigo el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a baal es impresionante pero dios le dio el trigo el vino el aceite la plata y el oro que hacían ellos tomarlo para baal acaso no fue dios el que lo sacó con riquezas de egipto y que hicieron inmediatamente tomaron todos los zarcillos y las cosas de oro para hacerse un becerro y adorar al becerro a mí me impresiona yo leí un libro no hay un autor de pedido oveson oveson con be pequeña que habla de la ciudad de washington dc y de los rituales que se hicieron en la fundación de la ciudad y de cómo la masonería fundó la ciudad y cada tantos pies ellos abrieron un agujero y hacía una alivación con vino trigo y aceite para ofrecérsela a baal es impresionante no le parece a usted porque aquí dice yo le daba el trigo el vino y el aceite y le multipliqué la plata y el oro y que hacían ellos se lo daban se lo ofrecían a baal verso 9 por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón perdóneme a lo mejor usted dirá y que tenía que ver washington dc bueno sólo para que usted sepa dónde va sólo para que lo sepa con claridad cuando un país o una nación o un grupo de personas adoran a baal cuál es el fin es el divorcio con el señor esto es lo que nos está diciendo aquí dios ama israel como una esposa pero la esposa se prostituye con los baales con los ídolos entonces dios hace que el profeta o seas haga un acto profético cásate con una prostituta y lo pone a casarse con la prostituta tiene tres hijos lo estamos leyendo y le dice por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado que le había dado para cubrir su desnudez y ahora descubriré yo su locura delante de los hijos de sus amantes y nadie la librará de mi mano haré cesar todo su gozo sus fiestas sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades y haré talar sus vidas y sus vides y sus higueras de las cuales dijo mis salarios son salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo no se acuerda que la tierra santa quedó como un desierto y ha sido hasta ahora del 48 para acá se acuerda cómo comenzamos las señales mesiánicas bueno ahora han brotado nuevamente voy a continuar dice y la castigaré por los días en que incensaba a los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí dice jehová pero aquí escuche el amor de dios he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de acor por puerta de esperanza y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de egipto en aquel tiempo dice jehová me llamarás ishi y nunca más me llamarás baali porque quitaré de tu boca los nombres de los baales y nunca más se mencionarán sus nombres en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a jehová en aquel tiempo responderé dice jehová yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo al vino y al aceite y ellos responderán a jezreel y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los ruama y diré a lo a mí tú eres pueblo mío y él dirá dios mío me dijo otra vez jehová ve ama a una mujer amada de su compañera de su compañero perdón me dijo jehová ve ama a una mujer amada de su compañero aunque adultera como el amor de jehová para con los hijos de israel los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada y le dije tú serás mía durante muchos días no fornicarás ni tomarás otro varón lo mismo haré yo contigo porque muchos días estarán los hijos de israel sin rey sin príncipe sin sacrificio sin estatua sin efod y sin terafines después volverán los hijos de israel y buscarán a jehová su dios y a david su rey y temerán a jehová y a su bondad en el fin de los días fíjese querido hermano yo quería leerle estos tres capítulos sé que es un poco largo pero lo hice como introducción para lo que quiero tratar con usted en el libro de efesios capítulo número 5 me parece a mí que este programa nos va a salir un poquito más largo que los otros pero me siento culpable que le había abandonado un poco y ahora en cambio estamos poniéndonos al día llegamos al capítulo número 5 de la carta del apóstol pablo a los efesios la carta más maravillosa de la historia un día le cuento eso voy a leer un pasaje en efesios 5 del verso 21 al verso 33 es un pasaje muy conocido si usted ha ido una boda cristiana seguro que ha escuchado este pasaje n veces sin embargo este pasaje es una analogía una explicación una revelación en realidad es como el libro de oseas es una oda al amor de dios es un elogio de un pacto incondicional quiero señalarlo antes de pasar acá cuál es el mensaje de oseas la frustración de dios con el adulterio de israel pero de todos modos la ama lo ama a israel y al final recuperará israel y se deshará de todos los ídolos e israel se volteará y dirá con su corazón buscamos a jehová el señor bueno pero acá hay un principio de fondo que yo quiero que usted note y es la incondicionalidad de un pacto nosotros hoy en día ya perdimos ese concepto para empezar no decimos pacto sino que decimos contrato entonces yo soy abogado usted sabe así que no voy a estar hablando mal de los abogados sino de nosotros los abogados los abogados hacemos un contrato las personas están no tienen conciencia de que ese contrato es un pacto inviolable al contrario tiene muchas cláusulas por si acaso hay necesidad de violarlo o violentarlo eso es contrario a la naturaleza divina y contrario a la naturaleza intrínseca de la palabra pacto un pacto es inviolable entonces israel adultera israel se va esto es lo que contiene el libro de oseas pero dios es fiel y a pesar de que le duele y a pesar de que se va todavía va a recuperarle porque porque dios no viola su pacto esto es un principio tremendo nosotros solemos decir es que dios es fiel sí pero también espera que nosotros seamos fieles que nosotros también respetemos los pactos ahora voy al pasaje de efesios capítulo número 5 lo hemos leído muchísimas veces dice así someteos unos a otros en el temor de dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amada a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra a fin a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto de cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido yo quiero decirle que yo también había leído muchísimas veces este pasaje yo mismo lo usé en bodas y siempre pensé que se refería a que el amor del marido por la esposa o el respeto de la esposa por el marido debieran parecerse a esa relación de cristo con su iglesia algo así como debe ser lo más glorioso y lo más sublime el contraer matrimonio el dejar padre y madre el ser una sola carne el formar una familia delante de dios y después dar a los hijos y cuidarlos en el nombre del señor bueno por supuesto que es sublime y maravilloso todo lo que dije pero hace poco tiempo que yo descubrí que aquí hay dos mensajes no uno como me gustaría separar los dos y dárselos los dos a usted uno en cada columna si dios me me ayuda lo haré y le mostraré las dos columnas porque hay dos mensajes separados en este pasaje escuche uno someteos unos a otros en el temor de dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el señor ese es uno el humano el del matrimonio entre el hombre y la mujer porque el marido es cabeza de la mujer continúa lo humano pero ahora comienza el otro así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador es otro mensaje es otro mensaje cristo es cabeza de la iglesia la iglesia es su cuerpo y él es el salvador luego dice así que como la iglesia está sujeta a cristo también las casadas estén a su marido en todo pero ya oyó el señor es cabeza de la iglesia la iglesia es su cuerpo él es su salvador y la iglesia está sujeta a cristo luego regresa al otro plano y dice maridos amada a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia ve amada a vuestras mujeres está en un lado y del otro lado así como la iglesia está sujeta a cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo la iglesia ya está sujeta maridos amada a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra estos son hechos son realidades dice cristo la santificó habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha o sea que usted y yo debemos gozarnos en el lavamiento del agua de la palabra porque eso nos hace presentarnos santos y sin mancha delante de dios luego regresemos al otro lado a lo natural así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también cristo a la iglesia cristo sustenta y cuida la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su sangre perdón de su carne y de sus huesos luego regresa por esto dejará el hombre a su madre y a su padre se unirá su mujer y los dos serán una sola carne son dos mensajes querido hermano y el verso 32 grande es este misterio más yo digo esto respecto de cristo y de la iglesia aquí el mensaje central no es que el marido cuide a la esposa y la esposa al marido por supuesto que eso ya le dije sublime y glorioso el mensaje es cristo es la cabeza de la iglesia la iglesia es el cuerpo de cristo la iglesia está sujeta a cristo la iglesia es parte de cristo de su carne de su sangre de sus huesos la iglesia es cristo somos y vivimos en cristo mire siento que se me acabó el tiempo pero siento que este mensaje necesita que lo repitamos una vez más esta parte del glorioso libro o carta escrita a los efesios por hoy que dios le bendiga